Yeah Desde la crónica de un olvido Esto es canto para nadie Yeah En el reencuentro de mi mismo en ti El inicio de un viaje a la luna que aún no termina Yeah, yeah Si, si Hey Sueñas, recuerdas que no todo ha sido fácil Con mentalidad de un viejo, corazón de niño frágil Una línea que divide la felicidad del hombre Efimero como el humo y los poemas sin tu nombre Al borde de la locura si me curas de una vez Que me arranquen el alma, el corazón sufra después Que me digas dónde estás pa' que lo sepa de una vez Correr con miedo hacia ti, fingir que todo está bien Y no sé, ya no sé nada de ti, lo sé La soledad habla por ti, ¿qué fue? Lo que te dijo de mí, que soy el loco Que en las noches se encerró a escribir Y no es raro, amor Llámalo soledad o temor Yo ya estuve entre tus cielos sin subir al avión Caminé entre las nubes, no sé por qué razón Me soltaste de tus manos, la caída fue atroz Me reconstruyo con el tiempo Camino entre laberintos Platico con el insomnio y no comprende lo que digo El silencio es el ruido para todos los sabios Yo ya me sentí un don nadie, yo ya me sentí un bastardo La sonrisa es fingida, pregúntale a los payasos Dan todo de sí y solo reciben aplausos Allí donde comprendí que no es un mejor regalo Que detrás de esas sonristas hay un rostro destrozado ¿Recuerdas? Cuando no estabas tan cuerda Comprendías mis lágrimas sin necesidad de verlas Sabías que el remedio para mis depresiones No era escribir canciones, era morir en renglones He visitado el mar por si te encuentro otra vez En el canto de una sirena, en el nado de un pez En los ojos de aquel niño corriendo sobre la arena En la libertad de una cometa que por los cielos vuela Y yo con miedo a las alturas De tu mente solo conozco lagunas Cuéntame historias, yo no sé ninguna Las más tristes de esta noche lo decía Neruda Los grillos cantan tu ausencia nuevamente Y yo en mente suicidarme aunque no sea una opción En busca del otro yo, que han muerto en ti En busca del otro amor, que me enseñó a sonreír Y ya no hay estrellas que escribían tu nombre Hoy solo hay poemas sin amor ni orden Déjame tu adiós donde menos se estorbe Lo leeré cuando pueda o cuando encuentre el porqué Lo leeré cuando pueda o cuando encuentre el porqué Lo leeré cuando pueda o cuando encuentre el porqué Lo leeré cuando pueda o cuando encuentre el porqué Lo leeré cuando pueda o cuando encuentre el porqué Gracias por ver el video.